La educación pública universitaria es la responsable de miles de graduados como nosotros gracias al aporte anónimo de laburantes, trabajadores profesionales de toda nuestra sociedad y, por supuesto, a la decisión política de conducir esos recursos a la educación y a la ciencia. Porque no se puede concebir a la educación sin la producción de conocimiento. ¿Qué es más propio del trabajo científico que contribuir a la apertura de nuevos campos de experiencia, llamar la atención sobre nuevos objetos y sujetos, participar de la construcción política de la comunidad y apostar a un avance tecnológico soberano para un verdadero desarrollo productivo? Aunque el presupuesto directo a las universidades públicas no fue castigado, el recorte de más del 30% para la ciencia en el proyecto de presupuesto que esta semana empezó a discutirse en el Congreso Nacional hace entrever un profundo futuro problemático. Por primera vez desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, su partida se reduce en términos absolutos en casi mil millones de pesos. Y las combinadas para este ministerio, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, sufrirán casi un 16% de reducción. Las fuentes del diario La Nación del martes 18. Esto último no debe ser solo una cuestión de empatía con los que están por ingresar a la universidad. Esto nos afecta directamente a cada uno de nosotros los graduados. ¿Cómo podremos acceder a una formación permanente? No solo lo que eligen carreras técnicas, sino de todas las áreas. ¿Cómo se les va a financiar el grado y posgrado? ¿Cómo será la formación docente sin presupuesto para investigar? No es mi intención arruinar este emotivo momento, solo quiero expresar mi preocupación en estos sentidos. Por otro lado, esta universidad cada vez da más muestras de compromiso con su gente, con la humildad de valorar a los diversos actores de la sociedad que conocen sus espacios. De esta forma, hay una mayor participación de graduados, colegiados o no, en eventos universitarios y en cursos de posgrados gratuitos. Otro caso emblemático es que desde este año, la universidad avanzó un paso más en su muestra de compromiso con la sociedad, creando la Universidad Barrial, que permite brindar respuestas a sectores de la sociedad históricamente olvidados por la educación superior. ¡Gracias!